A vos, 22 horas, juntos en la revista, un montón de hermosas mujeres y una ropa genial, brutal, fantástica. Hay que verlo, no hay que pertencerlo. Además estoy con mi segunda BD, yo quisiera que la vean. ¿Puede ser? Sí, claro. Un segundito, a ver a Alejandra Bell. ¿Alejandra? Alejandra Bell. ¿Tú quieres que vean? Para que vean como son las chicas de la revista. A ver, a ver, que venga. Joven. Oberna. También lo vamos a ver el martes. Claro, el martes lo repito. Ah, perfecto. Bienvenida a Alejandra Sábado. Qué sorpresa nos has dado. Sí, ¿no? Sí. Alejandra Bell va a hacer la presentación, el final, con unas plumas increíbles, unos brillos geniales. Y también un sketch con mi papá y Pelele. Alejandra, muchas gracias. Te vemos el martes. Chao. Porque aquí se trata de la pareja ideal, Oscar. Sí, sí, sí. Vos tendrías que colocar también el sector. Aquí.